Hola, llamaba porque me quiero dar de baja de la compañía. ¿Hola? No entiendo lo que me comenta. Quiero darme de baja. Pero no comprendo. Me habla con términos muy raros. Se podría explicar mejor. ¿Cómo? Creo que no le oigo bien. Mira, me da igual que seáis una compañía rebelde. Quiero darme de baja.